No olvide que la rotación del pico y cédula, el cual se unificó para ocho de los diez municipios del Valle de Aburrá, no será el mismo esta semana. Le contamos cómo quedó a partir de esta semana y para los próximos días. Desde el lunes 20 de abril hasta el domingo 26 de abril, esta será la restricción vigente para Medellín, Itagüí, Sabaneta, municipio que todavía mantiene el cierre de fronteras Copacabana, Barbosa y Bello. Lunes, las cédulas finalizadas en los dígitos 2 y 3. Martes, 4 y 5. Miércoles, 6 y 7. Jueves, 8 y 9. Viernes, 0 y 1. Sábado, 2 y 3. Domingo, los dígitos 4, 5 y 6. En Caldas y las 3 ya es igual de lunes a sábado, pero el domingo cambia. Solamente están autorizadas las cédulas terminadas en 4 y 5. Y en Vigado conserva la decisión de tener un pico y cédula diferente al de Medellín. Por otra parte, la alcaldía de Girardota anunció que tendrán dos pico y cédula diferente durante esta semana. Unos números podrán salir en la mañana y otros en la tarde. De esta forma. Lunes, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, los dígitos 2 y 3. De 2 de la tarde a 7 de la noche, 4 y 5. Martes, en la mañana, 6 y 7. En horas de la tarde, 8 y 9. Miércoles, en la mañana, 0 y 1. En la tarde, 2 y 3. Jueves, en la mañana, 4 y 5. Y en horas de la tarde, 6 y 7. El día viernes, en la mañana, 8 y 9. Y en horas de la tarde, 0 y 1. Sábado, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, 2 y 3. Y de 2 de la tarde a 7 de la noche, los dígitos 4 y 5. El domingo, de 7 de la mañana a 2 de la tarde, los dígitos 6 y 7. Y de 2 de la tarde a 7 de la noche, los dígitos 8 y 9. Recuerde al salir usar el tapabocas, además de tener las debidas precauciones y cuidados. Asimismo que una persona por familia podrá salir a mercar o hacer trámites bancarios de acuerdo al último dígito de su cédula. La infracción de esta medida acarrea sanciones de hasta 932 mil pesos.